Radio Puerto TV presenta De tener un especial A la memoria de don Miguel Gómez Doninelli Comenzamos Muy buenas noches tengan todos ustedes Amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión Acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes Carlos Martínez les saluda Y les da la más cordial bienvenida A una emisión más de Conversarte El arte de conversar Hoy, hoy estamos Desde la bella perla del pacífico Punta Arenas En el Hotel Tioga El clásico Hotel Tioga Y vamos a hablar de alguien muy especial Este programa se hace en memoria De quizá El más grande empresario Turístico puntarenense Que tuvo, tiene Y tendrá nuestra querida Punta Arenas Si señores Estoy hablando de don Miguel Gómez Doninelli Y para ello Tenemos hoy a tres invitados muy especiales Hoy tenemos A dos de sus hijos Y alguien que es prácticamente Un hermano de don Miguel Vamos a presentarlos de una vez Hoy tenemos con nosotros A don Andrés Gómez Buenas noches Carlos Un placer tenerte por acá No, no, y el placer para mí El que me hayan abierto las puertas Siempre Y también tenemos a Carolina La hija también de don Miguel Claro Hola, ¿cómo estás? Qué dicha que están aquí Y felices de tenerlos No, no, vuelvo y repito Primero que tenía años De no verlos a ellos Ya sé Mejor no digo cuántos Y tenemos también por acá A alguien que es una figura icónica En nuestra querida Punta Arenas Y que no sabía Había ganado varios premios También por su labor Un hermano de don Miguel No de sangre Pero sí de hechos Tenemos también a don Víctor Don Víctor Obando Don Víctor, un placer tenerlo por acá Para mí también es una alegría Estar en este programa Y decían de los que tengan éxito Ustedes siempre Y estamos aquí para Recordar tiempos bonitos Tanto de Punta Arenas Como don Miguel Gómez, mi patrón Y para hablar de don Miguel Principalmente, don Víctor Este programa se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 de Cabletica Para todo el territorio Del Pacífico de Costa Rica Conversarte El arte de conversar Bueno, vamos a iniciar entonces La materia de esta noche Señores, ¿les parece? Claro Don Miguel Gómez Don Ineli Nace un 27 de enero de 1945 En San José Tuvo como padres A Miguel Gómez Bonacursi Y ahora Carolina Muy diligentemente Impostó Con una dicción maravillosa ¿Cómo es el apellido? El segundo apellido De Tabueno Bonacursi Bonacursi Y de Yolanda Don Ineli Bertotti Correcto Esto me indica Andrés Que tu papá Tenía sangre francesa Y sangre italiana Correcto Correcto Y en los tiempos de mi abuela Que su familia fundó Lo que fue Mosaicos Don Ineli Y mi abuelo Que nació en Francia Posteriormente Junto con su padre Español Se vinieron para Costa Rica Especialmente a Punta Arenas A hacer vida ¿Verdad? Mi abuelo Tuvo la dicha Conocer a A mi abuela Yolanda Como le decíamos Acá en Costa Rica Acá en Costa Rica Se conocieron Y Vinieron a Punta Arenas Y Mi abuela Apoyando a mi abuelo Que en su tiempo Tenía Sus lanchas de cabotaje Que fueron los iniciadores O fue el iniciador Cómo no Cómo no Y juntos Posteriormente Hicieron realidad Un sueño en común Que fue El hotel Tu abuelo Estamos hablando Don Miguel Gómez Hijo Pero hablemos un poco También de tu abuelo Que fue el iniciador De todo esto Prácticamente Él viene de Francia ¿Verdad? Bueno ya Hace el negocio De cabotaje Pero él amaba Más Esta lengüeta de arena Que su pasado francés Adoptaron esta tierra Los adoptó Y Y Y fue un amor Que fue eterno Amó a Punta Arenas Eh Eh Tenía la visión Dios Se dedicaba A lanchas A transportar Eh Granos Pero se ve que tenía el sueño De algo grande El sueño De 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 Tal vez lo que no existía mucho en este país Que era El turismo Eh Explotarlo Y Y de ahí que nació Y estoy seguro que también un empujón De mi abuela ¿Verdad? Que era Sumamente activa Sumamente alegre Con un espíritu Eh Eh Que impregnaba Positivismo Junto con Tal vez la La Eh La guía Y 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 miles de historias que se ha convertido el hotel. Entonces, es sumamente orgulloso que mi familia, mi hermana y Víctor podamos continuar ese legado que mis abuelos con mucho esfuerzo levantaron y que posteriormente mi padre. Justamente. Vamos a hablar entonces, ahora sí, ya me diste el pie para iniciar el programa de esta noche. Nace don Miguel Gómez, el papá de ustedes. Si tienen por ahí, ¿cómo era la infancia de don Miguel y don Víctor? Si usted tiene conocimiento también usted puede ingresar en el momento que crea conveniente. ¿Cómo fue el Miguel Gómez niño acá en Puntar? Creo que él nació en San José. Correcto. Pero se lo trajeron para acá. ¿Cómo era don Miguel Gómez? Padre, perdón, hijo, chiquillo. Bueno, yo ya lo conocí ya, muchacho, adolescente, ¿verdad? Perfecto. Perdón, usted está antes que ellos, además. Sí, correcto. Adolescente, aunque nos llevamos tres años de diferencia, pero comenzaba Puntarén a florecer y él vino a estar con sus padres y él estudiaba en esa época en el seminario. Venía los fines de semana a estarse en el hotel a disfrutar y a conocer el movimiento de lo que era la hotelería, ¿verdad? Vámonos más para atrás un momentito. Tengo entendido que él estuvo, hizo su primaria en la escuela Antonio Gámez. En la Antonio Gámez. Luego, ya ahora sí, usted me indica que lo trasladan a San José para que haga su secundaria y descubren que tiene un talento para el baloncesto. Correcto. Le encantaba, le encantaba el baloncesto y esas eran muchas de las historias que compartimos. Yo también jugué, entonces era algo en común que teníamos. Íbamos a las cinco de la tarde, jovencillo, me llevaba a la cancha o al gimnasio municipal o a la cancha por la clínica y disfrutábamos. Le encantaba el básquet. Jugó primero en el seminario y después en el Asturias aquí. Claro, o sea, él jugó, fue de los primeros porteños que brincaron a primera división de baloncesto. Correcto, cómo no con el seminario. Y cuando el puerto era una potencia a nivel nacional en básquetbol. Fiebres, fiebres. Y él tenía su grupo de amigos y se iba, se iba. En el gimnasio, en el gimnasio municipal, jugaba con el Asturias hasta que tuvo una lesión, una quebradura terrible y ya no pudo seguir jugando. ¿Ah, sí? Sí. Tobillo. La tibia, el peroné, ¿verdad? Una gotera. Una gotera en el gimnasio y se cayó y fue terrible. Y ahí terminó la carrera de básquet. Sin embargo, siempre fue la mano derecha, junto con tu tío, de don Miguel, padre, o sea, de tu abuelo. Correcto. Y se metió de lleno a hacer este hotel lo que fue, lo que es y lo que será. Correcto. Don Víctor, usted que... Es que yo estoy impresionado. Este señor aquí presente, número uno, está antes que Carolina y que Andrés y que los hijos y que todo el mundo, fue, me contaron que usted fue prácticamente maestro de obras acá o parte de la... Usted construyó este hotel. Trabajé en la construcción del hotel, ¿verdad? Ese fue el primer trabajo que tuve yo. De ahí al... Eso fue en el año 1963. De ahí terminando el edificio, pasé a lo que es ya el hotel en general. Y eso ya es historia, porque usted fue... Gracias. Entré como misceláneo y lo que llamamos en esa época botones, que eran botones, ¿verdad? Botones. En aquella época, este... Trabajé 10 años de misceláneo y después pasé a recepción. ¿Cómo era? ¿Cómo era don Miguel? Don Miguel en esa época. En esa época, si estamos hablando de don Miguel, papá, un hombre luchador, ¿verdad? Él nos contaba después de haber vendido sus lanchas, se dedicó a la hotelería, conociendo a un amigo que era el dueño del restaurante Aloha, don Rolando Gruter. Y entonces conversaban ellos de formar que siguiera adelante y que el hotel fuera más grande. Entonces, donde él pensó en agrandar más el hotel, y es ahí es donde yo entro a ser parte de la familia. ¿Y cómo era don Miguel Hijo en esa época? Don Miguel Hijo siempre, este... Primero, un hombre muy estudioso. De lo que... De los años que tengo, lo aprendí de él, ¿verdad? Él es un caballero, él era una persona dada por todos, ¿verdad? Me enseñó los valores, ¿verdad? ¿Cómo recibir a nuestros huéspedes para que ellos se sintieran contentos? Y darles ese cariño, ¿verdad?, que salía del corazón de él para que la gente se fuera contenta, ¿verdad? Justamente hay una página en internet que indica, habla así de don Miguel, empresario hotelero, gestor turístico, filántropo, y que siempre tendió una mano amiga a quien fuese hasta lo imposible. Hasta lo imposible. ¿Qué recuerdo tienen de don Miguel cuando están ustedes chiquillos? Allá en los finales de los 70's, principios de los 80's. Era un hombre dulce, era un hombre dulce, en el sentido de que todo el mundo lo quería, era suave, no era un hombre así, ¿verdad?, fuerte. No, él era dulce, él era diligente, ¿qué necesitás? Nosotros a veces le decíamos, papi, ¿pareces tica linda? Hola, 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 él iba caminando a la punta y se paraba en un menos de 10 veces, entonces caminar con él era saber que ibas a parar cada 5 minutos porque se encontraba alguien y hablaba. Y nunca se enojó. No se enojaba, te puedo decir que en toda mi vida puedo contar una o dos veces que seguramente lo sacó de que hizo alguna situación, pero él no se enojaba, era una persona pacífica, ¿verdad? Inclusive hasta acá con los muchachos, ¡ay, pasó aquello! Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo arreglamos, pero eso era a lo máximo que llegaba. Una persona auténtica. Claro. Porque de la misma forma que te hablaba, una conversación, te saludaba, a una persona de muy bajos recursos, indigente, era exactamente el mismo saludo. ¿Cómo estás muchacho? Ajá. Y ese era él y lo hemos aprendido nosotros. Y es lo que a mis hijos le enseño, sea quien sea. Y esas son las pequeñas cosas que logramos arrancarle a papá y aprender de papá. Don Víctor, ¿en qué momento? Porque tiene una memoria envidiable este señor. Impresionante, sí, impresionante. Me dicen que vamos a ir a un corte, ¡qué rápido! Vamos a ir a un corte, ya casi vengo con usted, don Víctor. Un saludo muy especial a toda aquella gente que ha estado reportando sintonía, desde Canadá, desde Ciudad de México, la semana anterior, desde Montevideo, hace 15 días, desde, aquí tengo Madrid, España, y Ciudad de Panamá. Vamos a un corte, hoy estamos en Conversarte, el arte de conversar en memoria de un grande de puntarenas, don Miguel Gómez. Ya regresamos. ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758, y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Continuamos, hoy estamos haciendo conversarte desde el Hotel Tioga en un programa en especial, en memoria, de don Miguel Gómez. Bueno, sigamos hablando de tu papá, de tu padre y de su hermano, don Víctor, porque él fue un hermano para usted. Don Miguel contrae matrimonio un 12 de diciembre de 1967 con doña Cecilia Tristán. Tengo años de no ver a doña Cecilia, pero años, como más de 30 años. Pues, lógicamente, todo termina y se divorcian el 17 de julio de 1987. De ese matrimonio nacen Miguel, hijo, Andrés y Carolina. En ese orden, exactamente. No, no es cierto. Yo había preparado algo, pero Carolina en este momento me ha cortado completamente lo que quería hacer. Pero bueno, resulta que don Miguel toma el hotel ya como empresario hotelero. ¿En qué momento? Digo, Víctor, porque todavía ustedes estaban chiquillos. Sí, don Miguel, este, don Miguel, papá. No, hijo. Don Miguel, hijo, lo toma en el momento de que ya don Miguel. Papá. Papá. Él nos decía que ya se sentía cansado, que necesitaba que su hijo tomara la rienda. La rienda del negocio. La rienda del negocio, claro que sí. Y entonces don Miguel se sintió contento porque don Miguel siempre ha querido y quiso a Punta Arenas. Y fue el momento, Carolina, en que ya empezó, vamos, ya la época de oro del Tioga ya existía a partir de los años 60. Sin embargo, don Miguel, tu padre, vino a darle un giro completo a partir de 1978. Correcto. En aquella época, según me cuentan, bueno, era el único, casi el único hotel de playa que había en Costa Rica. ¿Ah, sí? Porque el único acceso a una playa era Punta Arenas. Entonces, estaba el hotel, estaba, la calle no estaba pavimentada. Era muy difícil acceder a una playa y más a un hotel. Entonces, por algún tiempo, era el único hotel de playa que tenía la meseta central. Ya después fueron, inclusive, era nada más la parte, existía nada más la parte alrededor de la piscina. Era esta parte, esta es la parte original. El negocio mejora, va bien, se ve bien la cosa, y entonces ya después deciden construir el edificio de cuatro pisos anexo a esta parte. Vamos a estar pasando fotografías del hotel, fotografías en el transcurso del programa, para que ustedes se ilustren de lo que era este hotel que era este hotel y la labor de don Miguel dentro de estas instalaciones. Sí, doctor. Hay algo muy lindo de Punta Arenas, que Punta Arenas en aquella época, el paseo de los turistas era el paseo Cortés. Claro. Bueno, el nombre lo cambiaron ya cuando el turismo fue creciendo y Punta Arenas ya no vivía solo de la pesca, sino que comenzó a vivir del turismo. Primero, Punta Arenas vivía de la pesca. Claro. Pero hubo un año en que Punta Arenas fue creciendo y se convirtió turísticamente en lo que es Punta Arenas. Más o menos, ¿qué año fue ese, don Víctor? Este, todavía en el año, todavía en el año 1970, Punta Arenas estaba creciendo. Claro. Este, hubo un receso en que tuvo una baja, que fue cuando nació, en la época en que nació Jacob. Ajá. Correcto. Y Punta Arenas bajó turísticamente un poco. Pero, este, al sentirnos nosotros más cerca de la capital, como dice, este es el baniario de... De Costa Rica. De Costa Rica. La gente, este, tomaba como centro Punta Arenas. Claro. Y algunos se desplazaban a otras playas, pero siempre Punta Arenas se mantuvo a un nivel muy fuerte, como tanto el turismo extranjero, como el turismo nacional. Gracias a Dios que nosotros nos visitaba mucho turismo costarricense, que hasta la fecha... Es el puerto. Es el puerto. Correcto. Es lo que hemos vivido, ¿verdad? Por eso es la forma de que cuando viene el turista costarricense, ese cariño de sentirlo uno, de que vuelven y regresan, vienen en las temporadas, vienen hasta tres, cuatro veces, entonces se vuelve como una familia, se vuelve el puerto como que es de ellos, ¿me comprende? Y es que recordaban a, vamos a ver, a don Miguel, a tu papá, lo recuerdan en ese sentido, como lo está diciendo don Víctor, o sea, vienen aquí los turistas y preguntan todavía por don Miguel. Correcto. Correcto. A papá le encantaba hablar, le encantaba conversar. Los huéspedes venían y papá les decía, vení, tomémonos un café. Claro. Y se sentaban a tomar un café y hablaban, y hablaban, y pasaba la tarde, historias venían, historias iban, y ese era papá. A papá le encantaba comunicarse con la gente, amistades, no solo a nivel del hotel, sino en general. Y la gente empezó a tenerle cariño, y tenerle cariño, y a identificar, identificar el Tioga con la bondad de Miguel Gómez, con la bondad de Víctor, con la bondad del personal. Sí. Porque no solo Víctor o Miguel Gómez, Carmencita, Aide, Gilfredo, Álvaro, todos se llevan un recuerdo de cada uno. Ahora, es decir... El concepto, el concepto que siempre quisieron desarrollar mis abuelos, y que lo siguió profundamente mi papá, fue el de servicio. El Tioga se distingue por servicio. Hoy en día, 60 años después, posiblemente las instalaciones, pues, no sean tan nuevas, pero siempre está el servicio. La gente siempre dice, ay, don Miguel, que nos sentábamos, que hablábamos. Allá tenemos en la recepción un sillón, y mi papá se sentaba en el sillón orejón, y entonces hablaba, se sentaba enfrente de la recepción y hablaba con Víctor. Víctor, ya me llenaste el hotel. Ya está, ya vamos cerrando todo. Sí. Con aquella parcimonialidad que tenía. Y se conversaban enfrente. Vamos. Y la gente que llegaba, se sentaba ahí con él a conversar. Siempre tenía ese don de gente, esa mano amiga. Pero él no solamente era empresario turístico, señores, no. Él fue economista. Él fue gestor cultural. Y digo que fue gestor cultural porque por él, prácticamente, en el año 1977, se inaugura Casa de la Cultura, acá en Punta Arenas. Yo no sé si ustedes se acordarán o tendrán algún leve recuerdo. Creo que vos no. Vos no habías nacido en esa época. Creo que vos sí. Yo sí. Y don Víctor. Él amaba también la cultura puntarense. ¿Qué podemos hablar de eso, Carolina? Él era un hombre de proyectos. De proyectos. Como amaba a sus puntarenas, él veía cosas en viajes o cosas y quería aplicarlo a Punta Arenas. Claro. El proyecto de la Casa de la Cultura, que después de ese proyecto vinieron los proyectos del Museo de los Niños de San José y demás, era su bebé. Entonces, él luchó por adjudicar la comandancia a la asociación encargada de la Casa de la Cultura. Ya cuando se lo habían adjudicado, me acuerdo, cómo ideó los planos con... ¿Cómo se llamaba el ingeniero de la Casa de la Cultura? Eso tuvo que haber sido hace muchos años. Sí, no recuerdo muy bien el nombre, pero está... Sancho. Sancho. Y estaba aquí. Sí. Entonces, lo tenía viviendo aquí. Rodolfo Sancho. Lo tenía viviendo aquí y entonces hablaban de los planos aquí. Y le encantaba. Entonces, cuando empezó la construcción, íbamos a regar la obra gris, íbamos y le encantaba darle tour a todo el mundo del proyecto que iba a hacer ese. Y lo inauguró 10 años después de que legalmente se conformó. Correcto. Se inauguró en 1987. Sí. Ahora, además de ser gestor cultural, también fue un filántropo, prácticamente. A ver quién quiere, quién tiene la palabra en ese sentido. Todo el mundo se vuelve a ver a ver quién puede hablar. Vamos, Andrés. Papá ayudaba, le encantaba ayudar a papá. Y me quedó grabado en la vela de papá. Se me acerca una señora que en mi vida había visto. Y me decía, ¿usted sabe por qué estoy acá? Y yo, no señora. Yo estoy, vengo a brindarle mis respetos a un gran señor. Un gran señor que gracias a él, mis hijos pudieron estudiar. Y le debo mucho. Y le debo que mis hijos sean profesionales. A él le encantaba ayudar, ¿verdad, Víctor? A él le gustaba mucho ayudar al estudiante, ¿verdad? Siempre que había una persona que era de bajos recursos y no podía seguir sus estudios, don Miguel le... ¿Lo patrocinaba? Exactamente. Le daba la mano para que él siguiera adelante con sus estudios. Y para él era un orgullo cuando un estudiante llegaba y le decía, don Miguel, vea mis notas. Sí. Se ponía... Orgulloso. Orgulloso. Y él no se fijaba mucho en el currículum. Él se fijaba en la persona. Se sentaba, lo veía a los ojos, hablaba y veía esa transparencia. El potencial. Un espíritu de servicio toda una vida. Y eso era mucho también legado de sus papás. Él era un excelente hijo. Él amó a sus papás hasta el último día de su vida. Y mis abuelos fueron cofundadores del Club Rotario. En 1944. Correcto. Y que era aquí en Punta Arenas. Y que era con ese don de servicio a la comunidad. Con ese don de dar. Mi papá fue varias veces presidente, ¿verdad? Sí, claro. Del Club Rotario. Sí, del Club Rotario. Y me acuerdo los proyectos. Me acuerdo el proyecto del Hogar Montserrat. Cómo fondeaban el Hogar Montserrat. Él ayudaba muchísimo al Hogar Cristiano. Ese fue otro proyecto de él. El Parque Marino. El Parque Marino. El Parque Marino con doña Elizabeth Odio. Sí. Iban y tocaron puertas y traían. Se metió en la junta directiva. Y ese fue otro bebé que cuando ya se inauguró... Que hizo un homenaje a los cabotajes. A los capitanes de los barcos de cabotaje. Y ahí en el parque hay un ancla con una placa donde están los capitanes. Los nombres. Los nombres de los capitanes de las lanchas. Hoy estamos conversando de una manera auténtica, sin poses, desde uno de los lugares icónicos de nuestra querida Punta Arenas. Estamos hoy hablando de don Miguel Gómez. Y ya hablamos de su primer matrimonio. No he dicho todavía que ustedes tienen otro hermano más. Sí. Fruto de su matrimonio con la señora Iris Rojas Alpizar, cuando contrae un matrimonio el 26 de diciembre de 1989. Este matrimonio dura toda esa última parte de don Miguel hasta el día de su fallecimiento. El día 30 de octubre del año 2017. Y fruto de ese matrimonio, nace Luis Diego Gómez Trejos. Rojas. Rojas, Rojas. Rojas. Ya no leo. Ya estoy, ya estoy, ya es la edad ya. Porque vamos a enterar ahora, Luis, también, cómo es la relación que tienen ustedes, ustedes cuatro como hermanos, cómo eran ustedes con don Miguel, los cuatro. Bueno, yo creo que aquí viene una de las grandes cualidades de papá. Y Carolina no me deja mentir. La familia se cuida y la familia es lo más importante. Y claro, vino Luis Diego y desde un principio nos integramos los cuatro hermanos. Era un hermano, es un hermano más. Un hermano más. Y además de hermano más, como un hermano hijo, como un hermano sobrino, además. Sí. Por la diferencia que hay. Por la diferencia de edad. Era, era como, como el bebé mío. Era como el bebé mío porque yo le llevo 18 años. Bueno, con el que jugamos muchísimo. Luis Diego y yo, que fui el menor, somos con los que más entablamos vida de chiquillos jugando. Por supuesto. Un saludo para todos los Gómez Tristán y Gómez Rojas, que ojalá estén viendo este programa. Esto se está haciendo muy rápido. Vamos a otro corte. Hoy estamos desde el Hotel Tioga, acá en Punta Arenas, conversando el arte de conversar de Don Miguel Gómez Doninelli. Ya regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758, y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Y regresamos, ya estamos en la tercera parte de este Conversarte. Hoy hablando de un ícono de nuestra querida Punta Arenas. Hoy estamos hablando de Don Miguel Gómez, empresario turístico, economista, gestor cultural, gestor social, diría yo también, para los efectos de lo que hemos estado conversando esta noche, acá con sus hijos y con Don Víctor. Bueno, Carolina, ahora fuera de cámaras dijiste una frase que él siempre decía, que él siempre manifestaba. Estamos en el lugar... Más lindo del mundo. Eso lo decía él. Él amaba su Punta Arenas, él se sentaba en el faro a ver el atardecer, y me decía, y nos decía a todos, este es el lugar más lindo del mundo. Es el lugar más lindo del mundo. Y lo es. Sí, lo es. Eso no hay que ponerlo en tela. Entre sus proyectos, además de lo que estuvimos hablando, tenemos también que Don Miguel fue uno de los iniciadores de la adquisición de maquinaria de limpieza de la playa. Yo no sé cuál de los tres quiere tocar ese punto. Don Víctor, usted que tiene mucha cercanía y mucho conocimiento de los proyectos de Don Miguel. Don Miguel principalmente, además de preocuparse por Punta Arenas, él siempre estuvo pendiente de que el visitante encontraran estas playas impecables, ¿verdad? Porque siempre se hablaba de otras playas y él decía, ¿por qué nosotros, teniendo una Punta Arenas tan linda, como es la Perla del Pacífico, que tomó ese nombre por lo bonito que es, verdaderamente? Ver el atardecer, decía la gente, oír las olas, eso le daba como melancolía, se sentían. Entonces Don Miguel pensó en ese momento y lo conversaba con sus amigos, ¿cómo me gustaría de que en Punta Arenas hubiera una maquinaria para que dejaran esa playa? O sea, él decía, de él nació esa idea de que deberíamos de tener una playa limpia para que el turista que teníamos que cuidar, ¿verdad? Darle el cariño de todo, que vieran una playa, que se sintieran ellos. ¿A gusto? ¿A gusto? ¿Contentos? Su hermana vivía en Los Ángeles. Mi tía Liliana vivía en Los Ángeles y en un viaje que él fue a visitarla. Lo llevaron a la playa, creo que a Marina del Rey, una playa. En Santa Mónica. En Santa Mónica. En Santa Mónica. Y allá vio una máquina de esas y se le metió entre ceja y ceja que él quería esa máquina para Punta Arenas. Y lo luchó, y lo luchó, y lo luchó, hasta que fueron y consiguieron. Con una asociación que hicieron aquí de Azoplat y todo, fueron y consiguieron la máquina en Los Ángeles, ¿verdad? Ah, no puede ser. Sí. La trajeron a Caldera y aquí llegó la máquina. Todas las mañanas la máquina limpiaba la playa. Otro proyecto de don Miguel, por lo menos que él ideó dentro de su integralidad, fue el Parque Marino, Andrés. El Parque Marino, junto con doña Elizabeth Odio. Era ese proyecto, como decía Carolina, él tenía sus viajes y se imaginaba el acuario, el gran acuario. ¿Por qué Punta Arenas no puede tener un acuario? ¿Por qué los niños de la meseta central no pueden venir a ver y disfrutar de un acuario y todo lo que ofrece el golfo? Y junto con doña Elizabeth tomaron varios años. Otra porteña más. Otra porteña más. Ejemplar. Hasta que se les hizo realidad y ver la felicidad de mi padre el día de la inauguración del Parque Marino, otro proyecto más. Y también dentro de lo que todo el cúmulo de proyectos que tuvo don Miguel en su mente, tenemos el muelle de cruceros, por lo menos el embellecimiento del muelle de cruceros, Carolina. Él quería rescatar ese muelle. Por muchos años estaba tirado, no tirado, ahí estaba el muelle, pero sin uso. Exacto, ya era un muelle antiguo, ya era un muelle en desuso prácticamente. Correcto. Y igual, él veía cruceros, ¿por qué a Punta Arenas no puede llegar un crucero? Y con esta playa tan bonita y con todo. Y entonces también hicieron una comisión. Él hablaba con todo, con todo el mundo y tenía sus grandes amigos y la gente que le seguía la corriente. Y entonces, junto con la gente del INCOP, la Junta Promotora de Turismo, lograron rescatar el muelle, remodelarlo, adaptarlo para que llegaran los cruceros. Y de lo que se ganaba de los cruceros, ayudar al embellecimiento de Punta Arenas. Era una alegría, perdón, era una alegría de ver que todo sueño se cumplía. Sí. Punta Arenas iba creciendo y Punta Arenas iba teniendo lo que necesitaba, verdaderamente como... Para competir, decirnos turísticos. Exactamente, como un lugar de turismo que la gente se sentía contenta cuando vía cada obra que se hacía en Punta Arenas y decían, qué lindo, Punta Arenas está creciendo. Claro, y mucho tuvo que ver entonces, don Miguel, en esas obras que hemos hablado. Siempre don Miguel estuvo presente en todas las obras que se hacían porque era impulsor. Él le gustaba que Punta Arenas se hablara bonito de Punta Arenas. ¿Le faltó ver algo ya hecho aquí en Punta Arenas? ¿Les habló en algún momento que faltaba algo acá? ¿Qué, Carlos? La entrada. ¿Cómo hubiera disfrutado mi papá la entrada, el doble carril que se está haciendo? Hubiera disfrutado horrores porque siempre decía, eso es un embudo, eso es una trampa mortal. Por supuesto. No hay, y entonces hablaba mucho con Carlos Ricardo, con Carlos Ricardo, entonces le decía, Carlos, esa entrada, ahí está la entrada. Poco, poco a poco, pero ahí está, ahí va. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Hoy estamos hablando de don Miguel Gómez. Mucho, mucho hizo este señor por nuestra querida Punta Arenas y hoy le estamos haciendo un sentido homenaje al padre de ustedes y al amigo o hermano suyo, Víctor. ¿Qué extrañan ustedes tres de don Miguel Gómez? Antes de entrar a esa etapa, decimos, papá hizo, papá esto, pero papá siempre supo rodearse muchos porteños también. Claro, claro. Papá reconocía las labores y buscaba el máximo potencial de muchos porteños que creyeron en él. No fue solo Miguel Gómez. Qué bueno eso que estás diciendo. No fue solo Miguel Gómez y yo quiero porque si solo Miguel Gómez no hubiera podido. No, jamás. Miguel Gómez encontró otras personas, tal vez locas en esas épocas, que se quisieron tirar y ver a Punta Arenas crecer. Papá simplemente fue una persona que amó este pedacito de tierra y siempre quiso lo mejor para la ciudad y para su gente y para su familia. ¿Logró rodearse de la mejor gente para hacerlo mejor él también? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Gente que quería igual a Punta Arenas, porque hay gente que quiere muchísimo a Punta Arenas, que queremos muchísimo y queremos verlo surgir y verlo competir a nivel nacional como un destino turístico lindo, con cosas lindas, limpio. Porque queremos esto, porque queremos esto, no es solo por el negocio, es porque es el lugar donde crecimos, porque es el lugar donde vivimos, porque es el lugar que nos gusta, porque aquí nos sentimos identificados. En nuestro hogar. Y a la pregunta que hacías, lo extrañamos, yo lo extraño todos los días y hablo con él todos los días y converso con él, extraño, él se sentaba a las 5 de la tarde en el faro a ver el atardecer. A ver, lo veías pasar en la bicicleta porque iba a ir a sentarse el faro a ver el atardecer. Religiosamente. 5 de la tarde y 5.01 empezaba a llamar a sus pollitos, a sus pollitos, entonces le llamaba a mí, llamaba a Andrés, llamaba a Miguel, Miguel estaba de viaje porque es piloto, entonces ahí le mandaba el mensajito y a Luis Diego, empezaba a llamar a sus pollitos, entonces era como si todos viéramos el atardecer ahí con él. Y eso que no había FaceTime, ni había llamada de video, pero eso es, extraño muchísimo conversar, conversábamos horas. Cuando yo venía para Punta Arenas, lo llamaba en Escazú y empezaba a hablar y le digo, ok, acompáñame porque voy para allá. Y hablábamos horas y horas. Hablar con él, ¿verdad? Era riquísimo hablar con él, todo, todo. Hablar de deportes, papi, ¿viste el partido? ¿Qué te pareció? Fue directivo del Punta Arenas también. Sí, claro. Amaba a su equipo, amaba el equipo, ese amor que yo tengo, que mis hermanos tienen. Papi le abría las puertas al equipo. Aquí vivió don Marvin Rodríguez. Claro. Aquí vivió... Todos los entrenadores del cuarto. Jorge Medina. Jorge Medina. Todos. Y papi y yo íbamos a disfrutar esa hora y media del estadio, que no era solo el partido, era el compartir. O con él. Con todos, claro. Era compartir con él, porque ya después yo me iba a San José a estudiar. Claro. Estamos en un momento muy sentido. Sí, Carol, querías... Y él era un porteño que mientras, desde que el puerto quedó campeón, a nivel nacional, después en segunda división le dijo, papi, ¿vas a ir al estadio? Claro, ¿y con quién juega? Con Sarcero, con... No sé. Se le importaba la categoría, él estaba ahí siempre con el equipo. Exacto, él estaba ahí. Él fue incondicional. Había una anécdota, le iban a hacer un homenaje, le iban a hacer un homenaje. Marco, Marco nos contactó mientras él estaba bien, y él estaba emocionado porque le iban a hacer un homenaje. Pero no llegó el homenaje. Entiendo. Ya no llegó. Y lo hicimos póstumo, muy, muy sentido con el Punta Arenas en el estadio. Bueno, estamos ya casi terminando este último, este penúltimo set. Vamos a irnos a un corte, vamos a irnos a un corte y venimos ya con el final de nuestro programa. Hoy muy satisfecho, muy contento con esta sentida grabación, que lo están viendo ustedes en este momento, ahí en sus casas, por Canal 8 y 15 de Cabletica y por Radio Puerto TV. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Y bueno, vamos ya a la última parte de este programazo. Vamos a la última parte ya de el homenaje que le estamos haciendo muy sentidamente a don Miguel Gómez Doninelli. Vamos a hablar ahora, señores, de esa última parte de don Miguel. Todos conocimos de una u otra manera, veíamos a don Miguel, y es cierto lo que vos decís, veíamos a esa frescura de hombre, ese bienestar, esa capacidad de brazos abiertos sin tener necesariamente que abrir los brazos. Don Miguel fallece en el año 2017 y semanas antes se le diagnostica una sentida enfermedad, pero él seguía, él continuaba. ¿Qué podemos hablar de la última parte de la última parte de don Miguel? Y los tres estaban siempre, siempre con él. Papá, positivo ante la vida. Papá, sabía que estaba enfermito, pero papá hasta el último suspiro, añoraba venir a su punta arenas, añoraba venir a sentarse en el sillón de su casa, ir a ver el atardecer más lindo del mundo, y nada más decía, qué tirada. Ojalá que ya pronto podamos salir de esta y regresar al hotel y regresar a punta arenas. Fue una despedida muy sentida, además. Sí, mucha gente, mucha gente, muy... Para mí es muy doloroso. Cuando él me decía, mi tico, no me abandone a mis hijos, ellos van a estar con usted, acompañándolos siempre. Usted sabe que esto es suyo también, porque él me trataba con tanto cariño, que él me decía, mi tico, usted tiene que luchar a la par de mis hijos. Y es que además, bueno, aquí está don Víctor, en estos momentos, ya sabemos, además, la personalidad tan sentida, eso habla maravillas de la clase de ser humano que es don Víctor. Don Víctor prácticamente fue parte primaria de este hotel, antes que ustedes, incluso. Completamente. Víctor... Fue uno de los creadores de estas paredes, de estas paredes. Correcto. Con el montón de trabajadores que estaban a la par de él. Fue la mano derecha de don Miguel. Como dices, paredes, pero sentimiento, el calor humano, no hay. Uno entraba, exacto, uno entraba al hotel y ver el uniforme, planchadeto, ese garbo que tenía a la hora de atender a la gente, hasta la llamada telefónica de este señor aquí presente, por eso le dieron un premio. Hubo un premio en el Teatro Nacional como el recepcionista... El mejor recepcionista del país. El mejor recepcionista del país. Correcto. Y bueno, es lógico que se emocione de esa manera porque usted fue un hermano, o más bien, don Miguel fue un hermano de su persona. Eran confidentes, eran amigos, eran... conversaban ahí en la noche. Mi papá venía a hacerle caja a las 11 de la noche. Tengo muy lindos recuerdos de él. Siempre él me decía, Víctor, traba esto como que sí es suyo. Siempre tengo recuerdos bonitos porque mi señora en los partos que iba a tener yo no podía moverme porque yo tenía que estar en el hotel y él se iba a los hospitales a esperar que mi... Que el bebé naciera. Su hija o su hijo naciera. Que mis hijos nacieran. Claro. Porque yo no podía estar en el parto de... Yo, estando aquí en el hotel, cuidándolo porque yo le decía a don Miguel, yo no me puedo mover. y él me decía, Víctor, no se preocupe, yo lo represento a usted, yo voy a estar ahí para que usted esté tranquilo y haga su... Don Miguel fallece un 30 de octubre del año 2017 a la edad de 71 años. Le faltaba. Le faltaba un poquito para cumplir los 71 años y detrás de él deja un legado justo, ecuánime para las futuras generaciones de puntarenenses. Hoy Conversarte se realizó, se elaboró desde el hogar, el principal hogar de don Miguel Gómez Doninelli. Carolina, Andrés, Don Víctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, haber abierto las puertas de su casa a Conversarte a Radio Puerto, a Canal 8 y 15 de Cable Tica. Tu casa también. Muchas gracias. Un mensaje, un último mensaje para la población porteña y la gente que nos está viendo más allá de nuestras fronteras. ¿Quién quiere empezar? ¿Cualquiera? Muchísimas gracias por ese sentido homenaje a mi papá. Él era un amante del puerto. Esta era su casa, era su gran amor, era Punta Arenas y te agradezco muchísimo de verdad por reconocerle esa labor incomiable que siempre, siempre, siempre fue su norte. Así que muchísimas gracias por resaltar. gracias a vos, Oscar. Gracias a ustedes por el cariño de venir a compartir con nosotros en esta noche, este rato tan bonito recordando a una persona tan querida como don Miguel Gómez. ¿Quiere que le diga algo, don Víctor? Pronto, no sé en qué momento, pero pronto, ya lo hablamos por ahí, parte de la producción, en algún momento quiero tenerlo a usted como invitado principal para hablar de su vida, porque usted tiene mucho que contar y mucho que dar todavía. Andrés, muchas gracias. Carlos, te felicito porque mucho decía papá, recordar es vivir y le estás dando alegría a muchas familias porteñas por querer dar memoria y resaltarle la labor de muchos porteños, porteños que nos dejaron huella a todos y tocaste a mi padre. Él se lo merecía. Mi persona, gracias y súper felices de darme la oportunidad y bendecido de tener a esta persona. A un tío de ustedes, prácticamente. A un tío, segundo padre, vale oro. Así es. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos el próximo miércoles al ser las 9 de la noche acá, por Canal 8 y 15 de Cabletica, en la página oficial de Radio Puerto TV, en Facebook, en el canal oficial de Radio Puerto TV, en YouTube, y también en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica. Un servidor de ustedes se despide, Carlos Martínez. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.